Libertad para todos. La libertad no es nada cuando se convierte en un privilegio. Rosa Luxemburgo. No me dejaba usar cualquier tipo de ropa y se enjadaba si le decía que quería salir con amigas. Pero yo estaba muy enamorada de él y pensé que todo esto que él hacía era porque me quería. Es por eso que tenía tantas ganas de casarme. Pero una vez casada, con 20 años, este hombre me amargó la existencia. Al principio solo eran amenazas y discusiones en las que él terminaba perdiendo los estribos y me hacía entender que él tenía razón y que yo nací a las cosas correctamente. Después todo fue empeorando. Me maltrataba, humillaba diciéndome que era un idiota, que no servía para nada. Destrozó la casa, apenó a mi familia. Incluso perdí al hijo que estábamos esperando cuando me arrojó por las escaleras. Tengo miedo. Amenazó con matarme y creo que lo va a hacer. El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas considera que la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada. La violencia contra las mujeres es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Es una violencia basada en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro, de los hombres sobre las mujeres. Los hombres han dominado el espacio público y también han ejercido su poder en el ámbito privado. Este poder ha dado origen a un sistema de jerarquías que se conoce como patriarcado. El patriarcado es un sistema de relaciones sociales, sexopolíticas, basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero, instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de violencia. ¡Cállate! ¡Me oyes! ¡Cállate! ¡Eres la culpable de nuestro fracaso! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¿Te crees que nos conoces mucho? ¿Eso te crees? ¡Pues te equivocas! ¡Eres una fracasada! ¡Te va de madre feliz! ¡Para mí no me engañas! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Querías cagarte en este matrimonio? ¡Estoy harto! ¡Harto! ¡Se acabó! ¡Nunca! ¡Nunca más voy a conseguir! ¡No! ¡No, no! Yo me llamo Claudia. Vine a la ciudad de Resistencia porque un hombre me ofreció trabajo. Yo lo necesitaba mucho y acepté. Cuando llegué, me cerraron las puertas en una finca muy grande. No me dejaban salir de mirar a mi familia. Me decía que sabía dónde estaban y que si yo me portaba mal, les iba a hacer cosas muy malas. Sufría dos horas de palizas. Yo lo único que quería saber es si mi hijo y mi marido estaban bien. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es la captación, transporte, traslado, dentro o fuera de un país, acogido o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Las víctimas son privadas de su libertad con el fin de ser explotadas. Las formas de explotación son explotación laboral, explotación sexual comercial, guarda o adopción, mendicidad forzada, matrimonio servil, unión libre o de hecho empleo en actividades delictivas como la extracción de órganos. Ni una menos, ni una muerta más, ni una menos, ni una muerta más. Basta de contar asesinadas por machos feminicidas que odian al amparo de esta sociedad. Basta de contar asesinadas por machos feminicidas que odian al amparo de esta sociedad. Basta de mirar para otro lado, que aquí nada ha pasado, ya la prensa machinula, árbol crina impasional. Ni una menos, ni una muerta más, ni una menos, ni una muerta más. Ni una menos, ni una muerta más, ni una menos, ni una muerta más. Basta de descubrir su misoginia sobre niñas y mujeres, personajes vergonzosos. Vivimos en una Argentina donde una mujer muere a manos de un hombre que la considera su propiedad. Por eso la escuela se unió a la campaña, ni una menos. Porque decimos no a la violencia de género, no a la trata de personas, que coloca a la mujer en una situación de injusticia. En el año bicentenario, la libertad que nos ha costado tanto conseguir, la debemos seguir sosteniendo. Y si la libertad se convierte en un privilegio para algunos, entonces no es nada. Decimos no a la trata de personas, no a la violencia de género, ni una menos. ¿Puedo ser libre cuando a mi lado hay quienes no gozan del don de la libertad? Rosa Luxemburgo dijo, la libertad no es nada cuando se convierte en un privilegio. Bueno, tenéis muy claro lo que hemos hecho estos tres últimos días. Tenemos que seguir así, con exactitud. Quiero que lo tengáis muy presente y nada más. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video